Y es hora de informarse con entrevistas, actualidad, noticias y mucho más. Hugo Araya, acompaña tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos, Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. Hola Hugo, muy bien, muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Y sí, pues hemos estado bien activos desde San Natura y Sen, trabajando fuertemente con el ecosistema, con los empresarios, empresarias, prestadores de servicios, operadores turísticos de la región, con los municipios que son aliados estratégicos para poder desplegar toda la estrategia, para poder prepararnos efectivamente para esta temporada que se avecina. Hemos estado principalmente desde San Natura y Sen, trabajando fuertemente desde el mes de agosto, el mes que yo efectivamente asumí, con distintas acciones, un número importante de acciones y actividades de promoción turística, que nos ha permitido acercarnos a los mercados nacionales e internacionales. Hemos participado en distintas ferias a nivel nacional, a nivel internacional, venimos hace poco llegando como destino Aysén. Estuvo muy presente en la WTM de Londres, una feria mundial muy importante, donde efectivamente nos permitió mostrar nuestro destino Aysén-Patagonia, junto a otra región, que fue Antofagasta, y el destino de Chile. El reporte que tenemos es que efectivamente hay mucho interés, principalmente en conocer, en visitar la Patagonia, y particularmente la región de Aysén, que yo te diría que es el destino dentro de Patagonia el menos conocido. Y por lo tanto hay interés por parte de los turistas, principalmente europeos, de poder conocer y visitar la región de Aysén, particularmente la carretera austral y la ruta de los parques, que son, yo te diría, los ejes estructurantes de nuestro destino. Así que estamos muy expectantes, diría yo, en ver cómo se comporta la temporada de turismo este año, o esta temporada. Nosotros tenemos expectativas de que efectivamente vamos a tener un crecimiento, sobre todo, en visitantes extranjeros. Hemos tenido reportes también de nuestra oficina de información turística de Coyhaique, y la mayor cantidad, y en comparación con años anteriores, la mayor cantidad de consultas y de visitas a nuestra oficina es de turistas extranjeros. Por lo tanto nosotros creemos que efectivamente vamos a tener un aumento en el número de visitantes extranjeros, y la duda la tenemos efectivamente con los turistas nacionales, particularmente por las condiciones que ustedes y todos conocen con respecto a nuestro país vecino, Argentina, por lo tanto pudiese ser ese un factor que pudiese influir en la decisión de los turistas nacionales de visitar la región. Pero bueno, estamos ahí, como te digo, muy activos en posicionar o reposicionar el destino de Aysén Patagonia, en los mercados nacionales e internacionales. Iniciamos esta semana también una estrategia comunicacional que va a estar desplegada durante todo el mes de diciembre y parte de enero también, particularmente a nivel nacional. Vamos a tener una serie de dispositivos en medios nacionales como radio, televisión, espacios públicos. Invitando a la región. También nos interesa mucho activar el turismo interno, por lo tanto también vamos a tener un despliegue en los distintos medios de comunicación a nivel regional. Cuando uno habla de destinos, Claudio, se olvida muchas veces de validar y de relevar el rol que cumplen los emprendedores y emprendedoras del rubro. Hace poco estuvo René Fischer, un tipo que sabe mucho de turismo, participando en unos talleres. Estuvieron entregando certificaciones en ese taller, pero previamente cuando vino la subsecretaria también entregaron certificaciones a quienes también han asumido las reglas del juego, la institucionalidad y son reconocidos por Sennatur como lugares aptos para alojarse, para hacer turismo. ¿Cómo ha sido esa recepción que han tenido del ecosistema de prestadores de servicios en torno a someterse a las reglas del juego que Sennatur está proponiendo para hacer del turismo una experiencia mucho más grata de la que ya es? Sí, yo te diría que hay mucho interés por parte de los empresarios y empresarias del sector de que efectivamente Sennatur cumpla con su rol de formalización de los servicios de turismo. Nosotros estamos mandatados por ley, efectivamente en inspeccionar, en hacer registro de los servicios de turismo, particularmente turismo de aventura y alojamiento. Y ahí hay un trabajo arduo, porque bueno, el destino es extenso, el despliegue cierto territorial es importante. Tenemos capacidades limitadas también como Sennatur, pero sí nos interesa mucho porque efectivamente apunta a un nudo crítico, yo diría no menor, para el desarrollo de la actividad turística que tiene que ver con la informalidad. Y por lo tanto hemos trabajado fuertemente en recorrer el territorio para poder inspeccionar, fiscalizar. Y por supuesto los prestadores de servicios están muy interesados en poder formalizar. Nosotros llevamos casi ya 2.000 empresas formalizadas. Desde la Seremia de Desarrollo Social y Familia y todo el equipo que colaboramos, queremos extensivo a cada uno de ustedes un afectuoso saludo de Navidad, de Año Nuevo, fiestas que nos invitan a evaluar el año y a proyectarnos para todo lo que se nos viene del 2024. Vaya para ustedes nuestro mejor deseo y compromiso y trabajo mancomunado por nuestra región de Aysén y por seguir avanzando con un Chile justo, solidario y sobre todo inclusivo. Reciban un gran y efectuoso abrazo a cada uno de ustedes, que tenga una muy linda fiesta. Con cariño para ustedes, Karina Zavedagual. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente estamos haciendo un cambio estructural. Llevamos 19 años con una ley de sistemas medianos que funciona diferente al resto de Chile. Tenemos otras reglas, tenemos otra forma de tarificar. Básicamente la tarificación, lo que busca, y voy a tratar de ser lo menos jerigónsico posible, es que en economía hay una cosa que se llama excedente del productor, que es la diferencia entre el precio de algo y lo que cuesta eso o lo que le costaría al privado hacer nuevos proyectos, etc. Ese excedente del productor, la idea de la tarificación es que baje a lo mínimo, a algo regulado. Principalmente porque tenemos un monopolio regulado que es el monopolio eléctrico, igual que el monopolio de agua potable, hay otros monopolios regulados. No son muchos, pero hay que regularlos porque un monopolio puede cobrar lo que quiera y no podemos permitir eso. Esa forma de tarificar, tenemos una forma diferente al resto de Chile acá y queremos cambiarla porque está súper desactualizada. Fue en un momento en que no teníamos la abundancia de tecnologías de energía renovable que tenemos ahora. No había fotovoltaico, prácticamente no había eólico o muy poco en el mundo. Acá de hecho la ley de sistemas medianos ya la teníamos cuando se instalaron estas turbinas eólicas. Entonces tenemos que actualizar mucho el sistema y quiero explicar un poco cómo funciona el sistema y qué es lo que queremos cambiar. Existe una planificación centralizada cada cuatro años donde la Comisión Nacional de Energía dice qué proyectos van a hacerse en esos cuatro años dependiendo de la proyección de demanda que hay. Ahí no necesariamente hay demasiado renovable, no se toma en cuenta el cambio climático, una serie de cosas. Y principalmente el problema que hemos visto es que se asegura una tarifa al que invierta en el sistema mediano por sólo cuatro años. Entonces al año cinco no sabe el privado cuánto va a poder cobrar porque la tarificación se va haciendo cada cuatro años. Entonces como no se le asegura una tarifa mínima para que pague sus inversiones, no tenemos inversión, básicamente. Ese es el problema. Hay más incertidumbre que certezas en el fondo. Claro. Y esa incertidumbre hace que se han avanzado proyectos pero nadie quiere invertir hasta que no tengan la certidumbre de que vamos a cambiar el sistema de planificación y de tarificación. Hago un alto ahí. ¿Eso quiere decir que han habido otros actores interesados en meterse en el mundo de la generación y la distribución pero que esta situación tarifaria es la que ha inhibido que ellos entren finalmente? En generación sí, en distribución no porque eso sí hay un área de concesión y está totalmente regulado que no se puede meter otro. Pero en generación sí, tenemos una central hidroeléctrica ojalá en camino cerca de Chacabuco, un neólico cerca de Chile Chico. Hay varios. El Coyhaique Alto está... Ese es como los conocidos. El de Coyhaique Alto y el de Baguales son los dos que todos conocemos pero hay varios más. Perfecto. Y esos varios más no se han atrevido si es que la tarificación les va a cambiar en el año 5. También queremos que en esa planificación se haga un mínimo de energía renovable que vayamos aumentando y que vaya aumentando bien rápido dependiendo de cada sistema. Nosotros acá, pese a tener... Somos el sistema con más energía renovable de Chile. No sé si... Tampoco es conocido eso y la gente piensa que acá generamos mucho con diésel. Efectivamente generamos mucho más con diésel de lo que nos gustaría. Pero tuvimos más de un 50% de la energía generada en el sistema Aysen que es donde está Coyhaique que fue con renovables el año pasado. Ver con renovables no convencionales versus un 35% que fue en el promedio nacional. Ya. Cuando agregamos las grandes centrales hidroeléctricas que hay en el resto de Chile ahí nos pasan o nos alcanzan más o menos. Nosotros tenemos 54 y ellos 59. Pero nosotros queremos llegar a prácticamente el 100 con renovables porque se puede. Otra cosa súper novedosa que estamos haciendo que le estamos copiando a los uruguayos estamos proponiendo falta toda la tramitación de probablemente de todo el 2024 lo tramitando pero estamos escribiéndolo es que tengamos almacenamiento en la tarifa pero en la tarifa de una cosa que se llama valor agregado de transmisión. O sea, que esté dentro de lo que vamos a tener en el sistema que tengamos baterías de litio grandes que nos permitan estabilizar la oferta que nos permitan tener menos cortes pese a que la gente acá piensa que tenemos el peor suministro de Chile más del 50% de las comunas en Chile tienen peor cantidad de cortes que nosotros tienen más horas de cortes. En Coyhaique fueron 15 el año pasado en Puerto Vicente fueron 19 eso es lo más representativo y de 15 para arriba más de la mitad de las comunas tuvieron más esa cantidad de cortes. Entonces, todo esto va a eso a bajar la tarifa la energía renovable tiene una tarifa menor porque generar con diésel es carísimo para tener una comparación nosotros pagamos alrededor de 150 pesos iba incluido por el kilowatt hora generar eso nosotros sistema Coyhaique todos los que estamos conectados en realidad los tres sistemas los tres sistemas medianos tienen la misma tarifa generar con diésel cuesta más o menos 300, 400 pesos entonces, esa diferencia la está pagando alguien entre que se paga haciendo el promedio entre lo renovable que tenemos y también somos subsidiados los ayseninos por el resto de los chilenos por una cosa que se llama equidad tarifaria residencial que fue una súper buena ley el 2016 que nos benefició a los ayseninos nosotros pagaríamos prácticamente el doble de lo que pagamos ahora si no tuviéramos esa esa subvención desde el resto de los chilenos pero creemos que no no es justo y creemos que con el potencial renovable que tenemos deberíamos ser 100% renovables Hola, soy Irina Morembar de Benito Seren y Bienes Nacionales Aysen junto a los funcionarios queremos enviarle un afectuoso saludo a nuestra comunidad aysenina esperamos que en estas fechas de fin de año y en estas fiestas compartan con todos sus seres queridos y además puedan tener un próspero 2024 ¿Cuáles son hoy día las dos o tres becas con mayor demanda que tienen la mayor carga la mayor cantidad de beneficiarios y beneficiarias director? uno tendríamos que diferenciar en lo que es enseñanza básica y media y educación superior en educación superior sin ninguna duda las tres becas más utilizadas acá en la región es la beca Patagonia la beca Aysen y la beca de integración territorial y que de ello obviamente eso está asociado a las becas de alimentación que por ahí podemos profundizar un poco pero como becas propiamente tal becas de mantención beca Patagonia beca Aysen y beca de integración territorial y en educación media los dos productos más utilizados como regionalmente están el programa de residencia familiar la beca de integración territorial y también que siempre hay una demanda alta que es la beca indígena y la beca presente en la república pero que obedecen ya a una dinámica más nacional de funcionamiento perfecto no todos los padres apoderados o tutores conocen las becas hay algunas que son intrarregionales vale decir chiquillos y chiquillas que viven en localidades extremas Villojigui, Melinca Lago Verde que quieren venir a estudiar a Goyhaique porque acá hay oferta educativa ¿a cuál beca pueden postular ellos? ¿y cómo es esa beca? ¿en qué consiste? claro siempre es bueno separar si estamos hablando de educación media o educación de enseñanza superior de educación superior claro cuando estamos hablando de educación superior la gente que quiere estudiar aquí en la región son dos becas las que puede postular que es la beca Aysen y la beca de integración territorial y hay algunos requisitos así como para tener en cuenta la beca Aysen un requisito fundamental bueno todas nuestras becas hay que estar con el registro social de hogares vigente es un requisito básico en beca Aysen efectivamente haber estudiado los cuatro años de enseñanza media aquí en la región y tener un promedio cinco de enseñanza media esos son los requisitos para postular a beca Aysen en la beca integración territorial ahí se incorpora así el requisito del registro social de hogares hay que pertenecer al 80% en el tramo del 80% del registro social de hogares y nota cinco igual entonces esas son las dos becas que te permiten efectivamente cursar transitar aquí en la en la en la región y efectivamente para postular fuera de la región hay entre comillas la beca más utilizada es la beca Patagonia que tiene ahí sus particularidades también respecto a las becas que ahí vemos los montos y los beneficios también los vamos desglosando si se me escapa me consulta Hugo pero por ejemplo lo interesante también de la beca Patagonia es que además trae asociada la beca de alimentación que son efectivamente esta cuota de 42 mil pesos mensuales anualmente son del orden una beca de 420 mil pesos y más el traslado para la beca Patagonia si uno sumando y restando si uno le agrega la mantención de la beca Patagonia que son del orden de 1.900.000 pesos anual más los 420.000 pesos de alimentación y más los 250.000 pesos por traslado estamos hablando de un conjunto de apoyo del orden de los 2.500.000 para la beca Patagonia y regionalmente para que no se me olvide la beca ISEN es solo mantención y la beca integración territorial si también tiene un componente de traslado que le puede servir a algún alumno que viene de alguna comuna rural que se tiene que desplazar acá para estudiar acá en la capital regional hay una cuota de traslado del orden de los 350.000 pesos perfecto vamos a la beca Patagonia ya diste claramente los montos requisitos hoy día porque esa es una por el flujo de egresados de la enseñanza media que quieren estudiar fuera de las regiones hoy día creo que la numéricamente es la que más se demanda tú recién hablabas un monto de 190.000 pesos mensuales 1.900.000 más lo que detallaste ¿qué requisitos tiene que cumplir el alumno o el estudiante para optar esta beca Patagonia aparte de irse a estudiar afuera obviamente? claro la nota el promedio de nota 5.500 es un poquito más alto que en beca de integración y beca de diciembre entonces promedio 5.500 haber estudiado los cuatro años de enseñanza media acá en la región y siempre tener el registro social de hogares vigente esos son los requisitos fundamentales para postular ¿no es cierto? otra cosa cuando para renovar y que eso es un mensaje también en esta fecha se hacen las dos cosas para los postulantes nuevos pero los renovantes también este es el mismo periodo para renovar sus beneficios y para renovar el beneficio lo importante es haber aprobado el 70% de los ramos y obviamente mantener el registro social de hogares acá que ahí después podemos repasar algunos tips que es importante que los chicos lo tengan presente al momento de preocuparse no solo de postular sino que también de mantener su beneficio entonces el consumo se torna un tema principal para los consumidores de la región al día de hoy nosotros estamos ya recibiendo reclamos relativos a incumplimientos contractuales y por lo tanto el llamado que nosotros hacemos a los consumidores es a la compra responsable primeramente que lo hagan en el comercio establecido para que puedan exigir su boleta obviamente que si se compra en el comercio informal se torna muy complejo el ejercicio de los derechos y también por ejemplo si compramos falsificaciones ya estamos hablando de otro aspecto que son delitos por lo tanto la compra en el comercio informal a su vez nos genera los derechos que tenemos como consumidores y por lo tanto podemos reclamar acá en el Servicio Nacional del Consumidor ahí es clave la boleta la factura o el documento que acredite que tú eres el intermediador digamos de lo que estás recibiendo exacto más que nada la boleta nosotros vemos a los consumidores finales las facturas en ese caso son empresas digamos que están comprando para vender a su vez y por lo tanto si bien tienen los derechos del consumidor no pueden reclamar acá en el Servicio Nacional del Consumidor perfecto hoy día quizá esto hace una década no era tema pero hoy día yo creo que el equilibrio entre el comercio presencial y el electrónico está prácticamente a la par debe estar 50-50 si no es más el electrónico operan los mismos preceptos para el comercio electrónico respecto a los derechos y deberes de los consumidores y de quienes venden también Francisca una compra presencial es igual a una compra en el comercio electrónico hay un reglamento en el comercio electrónico que también en el cual se generan ciertas obligaciones para los proveedores donde tienen que informarnos las características relevantes de todos los productos la durabilidad de los productos que eso también hace una modificación más reciente y también informarnos todos los costos asociados en lo relativo por ejemplo al despacho del producto que siempre viene si tú te das cuenta en las plataformas al final te dice por comuna cuánto más o menos va a costar el flete y eso está incluido en tu compra final y también obviamente el tiempo que se va a demorar en despachar dicho producto entonces con toda esa información el consumidor obviamente luego de cotizar el producto que requiere hace la compra lo mismo pasa en el comercio presencial en el comercio presencial tú vas compras el producto que lo vas a tener a disposición en ese caso a menos que lo tengas que encargar y se te cobra el importe por ese producto ambas situaciones generan los mismos temas Hugo Araya acompañó tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día con tu punto de vista en la 45 sur hemos presentado punto de vista junto a Hugo Araya Leiva te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio 45.cl Radio 45.cl